Pues, atención todo el mundo, llega el minuto de oro. Vamos a ver, querido Alberto Turralde, ¿qué has elegido hoy para cerrar nuestro consultorio? Como idea. Endesa. No sé si tengo tiempo para que suene la música, porque no lo oigo. Sí, sí, sí. Está sonando. Fenomenal. A ver. Endesa. Endesa. Porque estamos hablando de un valor que, bueno, ya veremos si estos días tiene algo de recorte o no, pero sigue subiendo con relativa baja volatilidad. Es decir, está lateral estos últimos días, pero ya ven cómo hace cinco marcaban nuevos máximos y sigue bien. Otra cosa es que, bueno, la ralenticen un poquito, dependiendo de lo que haga el resto del mercado. Pero Endesa es el valor y, con un objetivo alcista, zonas de 21,30 en principio. Si quieren un stop por ahora, zonas de 20,10. Endesa. Mercado Español. Endesa, Mercado Español. La idea en el minuto de oro con Alberto Iturralde, a quien ahora seguiremos disfrutando. Recordamos en la clase magistral con Laura Blanco en YouTube y en Twitch Televisión. Gracias, Alberto. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.